Hola este, vamos a hacer este otro video en cuanto al wifi Dicen algunos que vieron un mensaje ahí que decía que cobraba pero en realidad no Primero les voy a mostrar o van a escuchar lo que es el saldo que tengo Para que vean que no hay ningún problema en lo que es el wifi Lo conectamos Buscando redes, ahí está, conectando Una vez ya conectado vamos a escuchar lo que es mi saldo Para eso les haré dar vuelta para que escuchen la bocina Ok, como este equipo está en Telcel, pues asterisco 333 Llamar Ahora, hasta ahora, con solo 85 centavos, consulta tu saldo marcando desde el GCR a telco 133 O manda tu mensaje con la palabra saldo al 333 Llama amigo de Telcel, si deseas consultar tu saldo, marca 1 1 pesos 41 centavos Y podrás utilizarlo antes del día 20 de febrero Bueno, ya escuchamos que es de 1 peso Este, ahora si ya lo cancelamos Ok Vamos a irnos al wifi Mediante lo que sería el mini opera Este, ayer en la noche estaba haciendo un video pero me quedo mal Lo cual, le instalé unas aplicaciones bastante interesantes Lo que es Google Maps Vamos a checarlo Ahí para cuando se pierda, no sé, ahí lo utilicen Esta aplicación necesita del wifi O sea, no es GPS Necesita una conexión wifi Ok, esta aplicación no es de confianza Se aplicará un costo Ok, lo están leyendo Perfectamente escucharon que tenía un peso Mmm, aquí estamos en Morelia No se alcanza a percibir bien No, menos así Ok Morelia Aquí está lo que es Google Maps Carga bien Bueno, esa es la aplicación que yo le descargué ayer En cuestión de leer PDFs No he encontrado alguna otra Otra aplicación para leer Pero si hay Si hay, si hay Porque yo este Tenía un Alcatel Lo cual este podía leer PDF También he instalado un programa Bueno, wifi Mini Opera Acuérdense que no teníamos Eh, más bien que no tenía Ya crédito, tenía un peso Un peso Si utilizo el gap Me dura más o menos Segundos Porque Cobran bastante Ok Ok Ok, ya está Vamos al Facebook Este Ok, otra vez la misma Leyenda Pero ya Como está configurado Mediante el wifi No tengo ningún problema Lo que es Este Ingresar Ok, dice Maestro Sato Comento en tu foto Vamos a ver la foto Y ahí sale el maestro Con Michael Jackson Ahí le había editado otra Le damos click Y vamos a ver Esta es la otra No tenemos Acuérdense que no tenemos Saldo Y está cargando Perfectamente Ahí está como Gandalf La de Michael Ok Lo que estamos Como ven No tiene Ningún error Ven la foto Y luego Luego los comentarios Ok Le damos atrás Lo que estaba Checando ayer Es que El mini opera Tiene un apartado Para lo que es Este Aplicaciones Ahí en la mera esquina Otra vez Leyenda Pero no se preocupen No se va a gastar Su saldo Yo tengo Un peso Este era el que Estaba checando ayer Pero No lo pude descargar Así que Que tengo que checar Eso por la computadora Pueden checar Todo esto Ok Vamos a cerrarlo Como saber Si nuestras aplicaciones Están configuradas Mediante wifi Le vamos a dar Opciones Le damos Ajustes Perfiles Opciones Editar Y va a decir Título internet Perfil De red Tiene Este por Determinado Pero ese no es Acuérdense que Necesitamos el wifi Le damos wifi Y le damos ejecutar Ok O lo pueden hacer Mediante Ajustes Páginas web Ajustes Perfiles Internet Opciones Editar Y hasta abajo Le damos wifi Acuérdense Wifi No internet Wifi Ejecutar Atras 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 Ok Este Algunas Preguntas Sugerencias Háganmela A ver Ahí por el Youtube Vamos a subir Este video De una vez Para que No haya Alguna U otra Duda Bueno